Y nos vamos patarita, no me le aflojen casar con esa guitarra A ver, te quiero y te de querer, nadie me lo va a impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Que cosas las del amor, de tu duro corazón Será que la cosa bonita, no entra en tu pecho ¡Vamos la limba! En sangre española, corren tus venas Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida